¿Qué es el aquascapping? Estoy diciendo, ya lo comenté hace 8, 10 o 12 años, algunas personas que participaron a nivel internacional y que quedaron en muy buenos puestos, incluso han ganado algún concurso que otro de aquascapping en Sevilla y lo he comentado. Digo, qué pena que en España tenemos muy buenos paisajistas, pero siempre están guardando un patrón que no es el suyo. Yo considero que incluso hay una persona que hace algunas cositas también, algunas locuras de vez en cuando, y yo pues me siento contento de decir a ver qué nos ofrece esta persona con la creatividad que tiene espectacular. Cristian, de Secretos de un Acuarista, hace algunas veces algunas locuras y hace unas creatividades que muy poca gente las hace. Por eso quiero decir que hoy día es muy importante que también utilicemos nuestra propia imaginación y nuestra propia creatividad dentro de lo que es el acuario plantado, en el que no guarden ningún patrón, no guarden ninguna escuela. ¿Por qué? Porque es una pena algunas veces que no aprovechemos la creatividad que tenemos en España de las personas que formamos parte de este hobby, más porque yo sigo viendo los mismos acuarios cuando se hace un concurso de aquascapping, yo sigo viendo los mismos acuarios que hace 8, 10, 12 o 15 años. Yo realmente no sé qué es lo que se ha progresado en este campo. Yo no he visto que gane un concurso de aquascapping, aunque la verdad pues sí, igual resulta que el problema que tenemos es cuando creamos un concurso de acuariofilia, lo enfocamos más a que si no representa a lo que es la escuela de Takashi a mano, ya de por sí todo lo demás está descartado y yo creo que es muy bonito en un concurso de aquascapping, sobre todo lo digo a los jueces, ya que veo que está habiendo últimamente mucha polémica a la hora de puntuar los acuarios, cada uno libre de hacer lo que le dé la gana, le digo a los jueces que también deberíamos valorar la creatividad en concreto de un acuario, de una persona que crea un acuario en un concurso de aquascapping que nada tenga que ver con la copia de lo que siempre vemos. Creo que es muy importante que a la hora de crear concursos, pues hombre, también se valore un nuevo concepto de montaje de acuario plantado, o es que solamente vamos a estar toda la vida cuando hablamos de acuarios plantados viendo lo mismo, lo mismo que hace 15 o 10 o 12 o 20 años. Creo que es muy importante en España, hay muy buenos acuaristas, muy buenos creativos y que es muy importante que también se aproveche la creatividad de las personas en hacer pues trabajos totalmente diferentes sin guardar ningún patrón. Eso es lo que he dicho y me he cabreado algunas veces con estos paisajistas increíblemente maravillosos que son súper, 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 súper espectaculares a la hora de montar un acuario y realmente pues siempre volvemos a las mismas. Es una réplica a lo que ya conocemos. Bueno, el acuario de Francisco está habiendo, pues yo también digo y repito y ya ha habido, he tenido polémicas o ha habido alguna polémica que otra en el canal, aquel canal de Mundi Aquarium Center cuando se hablaba de todo un poco y algunas veces pues no, no lo único que se conseguía era pues guerras con uno, guerras con otro. El tema de los biotopos y el tema de los F0, yo perdonadme, pero en el siglo XXI que todos estamos intentando buscar, recrear un biotopo estricto, pues no sé, quien me diga que puede recrear un biotopo estricto, pues que me diga cómo, porque yo un biotopo estricto lo veo de forma diferente, un biotopo estricto, estricto, la palabra estricta veo. Y vamos a ser realistas, es que todos los materiales que utilicemos dentro de ese acuario sean cogidos de un punto concreto, de un medio natural, en un espacio muy reducido y las especies también sean cogidas de ese espacio natural, de la misma procedencia de un trocito de naturaleza. Estamos hablando, pues si queremos crear un acuario de un metro cuadrado, o sea, de un metro y medio de largo por 50, pues y por 70, pues un biotopo estricto sería traerse ese trozo de un metro y medio por 50, por 70 y meterlo dentro del acuario. Eso sería un biotopo estricto, lo demás considero que es un biotopo, biotopo, una recreación de un medio natural utilizando unos materiales que sean de acorde, lo más cercanos a, pues si es de la cuenca de la Amazonas, de la cuenca de la Amazonas. Vamos, que yo voy a traer el fango, el barro de la cuenca de la Amazonas porque es lo que hay, porque graba hay poca, están las más bien en las partes bajas de las desembocaduras. Voy a traer la raíz de la cuenca de la Amazonas, voy a traer los peces del mismo sitio. Ah, por favor, que ya somos adultos todos. Biotopo, biotopo es algo que se puede crear, pero ni mucho menos estricto. Y yo lo digo y lo diré siempre, que la persona que me demuestre que puede crear un biotopo estricto, a no ser que confundamos la palabra, pues que me lo diga, porque yo creo que un biotopo estricto está basado en eso, crear un espacio muy reducido al 100% de ese trocito o ese espacio súper reducido de naturaleza, crearlo dentro de un acuario. Por lo tanto, yo considero que eso es lo que es un biotopo estricto, igual estoy confundido. Yo no creo un biotopo del tanganica correcto, estricto, si no tengo los materiales de la misma zona y procedencia de ese pequeño trocito de naturaleza. Por lo tanto, un biotopo estricto, digo y repito que es imposible. Puedes crear un biotopo semejante, pero es mucho menos estricto. En el acuario de Francisco, y repito, basándome en lo que he explicado, lo que Francisco busca es creatividad pura y dura. Y bueno, yo, creatividad pura y dura con una raíz flotante es natural. ¿Por qué no? ¿Quién dice que en un espacio de naturaleza no haya una raíz que tenga un vuelo de 3 metros y pico? A ver, ¿quién pone en duda eso? Que me digáis que en un acuario es prácticamente imposible ver una raíz flotante o en el aire de 3 metros, porque es prácticamente imposible, como aquí se va a demostrar y se está demostrando, eso sí. Pero ¿quién dice que en un espacio del universo de la naturaleza no tengamos un trozo de raíz de estas características con 6 ó 7 ó 8 metros en el aire? ¿Quién me afirma eso? Por lo tanto, decir que es antinatural, no, porque puede ser posible. En la naturaleza es infinita. Puede ser posible que haya una raíz semejante a esta en algún sitio en la naturaleza. ¿Qué es lo que busca Francisco? Creatividad pura y dura, y algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Que no guarde ningún patrón. Que la grandeza de este hobby radica en crear lo que te sale de dentro sin guardar ningún patrón. Que no guarde ningún patrón significa que no te guíes por los acuarios de los demás, indistintamente sea de Takashi Amano o sea de quien sea. Ya digo que yo respeto Takashi Amano al máximo, y eso todo el mundo lo sabe. Pero es que solamente existe ese tipo de acuarios. Entonces aquí lo que se busca, con la complejidad que tiene y la dificultad que tiene, es crear un acuario totalmente diferente que sea práctico para los discos. El acuario que tiene Francisco en este momento tiene un volumen de raíz muy superior a este y no la apropiada para discos, puesto que fue un acuario creado, como todo el mundo sabe, o todos los que conocen este acuario, que son muchos, Alejandro, Álvaro, José Cerrada. Desde aquí te mando un saludo muy grande. Chicos, que eres muy grande y muy buena gente. Agustín, que es muy pequeño y muy mala gente. Rubén, que está más loco que una cabra, está más loco que yo. Todos hemos visto el acuario y hemos disfrutado con el acuario de Francisco. Francisco tenía un acuario pues increíblemente maravilloso, que por desgracia, pues ese acuario no pudo seguir adelante debido a un problema que tuvo la urna bastante grande que todo el mundo conoce. Entonces, lo que quiero que tengáis en cuenta es que este hobby está más basado en que tenemos que crear lo que nos sale de dentro, lo que nos sale del arma. Crearlo y también de vez en cuando tener tu propio estilo de creatividad. Y que después de eso, pues muy bien, que haya personas que quieran encoger y hacer lo mismo, pues ahí están. Lo que la creatividad está basada, porque creeros que yo he hecho locuras con locuras que no conocéis. La creatividad está basada en complicar y hacer algo prácticamente imposible que los demás no puedan realizar para intentar hacerlo lo más complejo posible. Estamos hablando referente cuando estamos trabajando con materiales naturales, cuando hablamos de pintura y todo eso son cosas diferentes. Lo que es en creatividad natural, es utilizar materiales naturales. Yo he creado trabajos que ya he dicho y no es coña si la gente conoce, por ejemplo, el trabajo que se hizo en San Antonio en el centro de Granada, es de realizar algo prácticamente imposible fusionándolo con agua, raíces, plantas. Y de eso se trata. Este acuario, Francisco quiere que sea totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Utilizando Roca Friki, una raíz flotando, o sea, en el aire con más de 3 metros de vuelo, porque al final Francisco se ha empeñado y quiere, nos hemos medido la raíz y da 2,70 y quiere 3 metros y a la vez tener a la hora de crear dentro del acuario meter esta raíz prácticamente imposible porque tenemos unas perimetrales, unas tirantas que casi no nos lo van a permitir. Pero eso se trata de reto, de intentar hacer casi lo imposible como dice como dice el título de esta serie. y señores que hay otro tipo de acuarios que no solamente existe el iguagumis, el acuario estilo japonés, también existe otro tipo de acuarios, el acuario al estilo Álvaro, el acuario al estilo pues Alejandro, el acuario al estilo José Cerrada, el acuario al estilo pues cualquier persona, el acuario al estilo Juanichi, ¿por qué no? ¿O es que yo tampoco tengo derecho a tener un estilo propio? ¿Por qué tengo yo que estar copiando? Hace 12 o 15 años yo he estado copiando el estilo de Takashi Amano, del estilo de Aquascaping clásico de paisajismo japonés y me he tirado un año y pico o dos años y digo bueno pues a mí me aburre ¿por qué? Porque siempre es lo mismo las cuatro rocas en guerrilla, la cordillera y crear un entorno terrestre dentro de un entorno acuático o dentro de un ecosistema acuático pues también lo veo un poco artificial las raíces pueden estar dentro del agua ¿no? Pero una cordillera del Himalaya dentro del agua pues hombre yo lo veo más antinatural antinatural porque algunos habéis comentado antinatural una cordillera dentro de un acuario que un trozo de raíz de tres metros de tres metros flotando en el cual es posible en la naturaleza encontrar una raíz no de tres metros sino de veinte o de treinta metros que me diga lo contrario que me lo demuestre si no es posible que sea de esta forma o sea de otra pues pero es posible lo que no es posible es recrear encontrar una cordillera del Himalaya o sea encontrar una cordillera del Himalaya dentro de un ecosistema acuático o sea que si hablamos de artificial es mucho más artificial el paisajismo japonés que realmente pues lo que estáis viendo aquí una raíz de tres metros volando para que nos entendamos que si es claro quien conoce el acuario de Francisco esto es lo más complejo que existe porque para meter este mazocote dentro del acuario de Francisco no es tan fácil como parece y de eso se trata también este hobby ¿no? porque cuatro plantas en guerrilla yo tardo diez minutos en montar un acuario de 700 litros y esto voy a necesitar cinco, seis o siete días entonces realmente también hay que buscar la complejidad y sentirse después contento decir aquello que era prácticamente imposible al final se ha convertido en algo súper creativo hacer un acuario de estas características utilizando las plantas de procedencia del Amazonas no porque los discos que tiene Francisco son todos asiáticos por lo tanto también estamos contradiciendo la naturaleza vamos yo no traigo un disco F0 ya me los pueden regalar por aquí quiero un disco F0 si voy a estar cada dos por tres tratándolos y al final al cabo de los dos o tres o cuatro o cinco años el disco está más destrozado que la leche que le han dado yo prefiero traer un disco criado en Singapur no en Malasia porque odio los discos de Malasia que por lo menos sé perfectamente que ese disco tiene una genética de aguas cerradas y a la hora de controlarlo se controla con mucho menos dificultad que puede ser un F0 por lo tanto aquí aunque utilicemos un acuario de discos nunca va a ser un biotopo real o como decimos están comentando por ahí un acuario estricto porque es imposible totalmente y repito entonces por lo tanto yo estoy creando aquí un acuario de discos una roca friki que lo más seguro procede de la conchinchina para que nos entendamos una roca un tronco de mangrove que es lo más seguro procede de Tailand de Asia una grava que procede de Andalucía y una entonces crear un ecosistema o sea un biotopo amazónico ¿qué sentido tiene crear un biotopo amazónico? si no lo podemos crear primero porque el tipo de arena de grava que se va a meter aquí es que Francisco quiere esta grava no quiere otra entonces el tipo de arena no aquí no se pueden meter plantas en el cual sean exigentes pues debido a que él quiere esta grava quiere esta arena y por lo tanto esto no está preparado para aquellas plantas exigentes de enraizamiento pero si está preparado pues para utilizar unas plantas que son asiáticas porque en concreto lo que se va a buscar aquí es la creatividad que no estemos acostumbrados a ver es muy importante que tengáis en cuenta eso una creatividad que sea totalmente diferente un acuario totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados a ver eso es lo que se quiere crear aquí y Francisco quiere algo diferente muy complejo muy difícil muy difícil muy complejo porque es un acuario que tiene un problema añadido que es el que he comentado anteriormente entonces por eso os digo que hombre que lo bonito en este hobby en este hobby es que tengamos las mentes abiertas y no estemos cerrados a lo que ya tenemos y no hay otra cosa yo cuando veo un acuario diferente por ahí a lo que estamos acostumbrados a ver casi todo paisajismo 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 iwagumi iwagumi estoy harto de iwagumi es que no hay otra cosa con todo el respeto a todas aquellas personas que crean un acuario de iwagumi de paisajismo o aquascaping japonés sí que es muy complejo muy difícil muy disciplinado pero que también hay otras cosas hay otra forma de crear un acuario que sea tan espectacular o más que un acuario de paisajismo japonés que existen más acuarios creativos que hay por ahí espectaculares increíblemente maravillosos que nada tienen que ver con el acuario de paisajismo un acuario plantado no tiene que ser siempre lo mismo la gente se amarga la vida montando acuario de paisajismo cuando luego al final te das cuenta que ese acuario tiene una media vida de 6 o 8 meses los acuarios plantados también hay que plantarlos pensando a largo plazo a 3, 4, 5, 6, 8 10 años no que dentro de un año o dos años tengo que desmontarlo porque las plantas se van para arriba se convierten en una alfombra bueno nada chicos no quiero que penséis que estoy molesto con nadie ni mucho menos todo lo contrario lo que quiero decir que hombre que ya está bien de que siempre tenemos que guardar un patrón a la hora de montar un acuario lo bonito es hacer acuarios que cuando acabes te sientas orgulloso este acuario por ejemplo se va a necesitar 6 días 7 días para crearlo y un acuario japonés de paisajismo japonés de de pues no sé un volumen de tan grande yo no sé cuánto se puede tardar 2 o 3 o 4 días 2 días en hacerlo es este acuario aún quizás viéndose totalmente diferente y siendo para hacer que es menos complejo al final te das cuenta que es muy difícil muy difícil porque ya de por sí como decimos tiene esa dificultad de que vamos a meter una decoración muy grande por una zona de un acuario o sea por un espacio de un acuario que es prácticamente imposible también es ese reto pero lo que quiero que tengáis en cuenta que hombre que lo bonito es pues eso es tener creatividad propia y hacer algo que sea diferente a lo que ya existe y repito y este vídeo iba por eso vamos a dejarnos ya de que un biotopo estricto dentro de nuestro acuario porque ya ha habido polémica hace 3 o 4 años o 2 o 3 años y va a seguir sucediendo lo mismo un biotopo estricto bajo mi punto de vista se puede catalogar imposible a no ser que cortéis ese trozo de naturaleza y lo metáis dentro de nuestro acuario eso es lo que yo llamo un biotopo estricto bueno pues nada chicos vaya vídeo que he realizado que no tengo ni idea de lo que he dicho y hoy que se